Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer otra sopa de letras y ya estoy mascando al chicle. Es de Trident, del sabor tropical. Entonces, voy a empezar. Ok, voy a hacer número 122 y dice, no brindes con cerveza. Si vas a Hungría, no brindes con cerveza ya que está muy mal visto. Los soldados austríacos brindaron con cerveza al invadir el país y a la población no le gustó nada. Interesante. Tengo este marcador de Sharpie nuevo. Ya compré nuevos colores y hoy vamos a usarlo de verde. La primera palabra es agotado. Entonces, voy a empezar buscándola arriba. Agotado. Estoy grabando de nuevo en mi closet. Ya encontré agotado aquí. A lo revés. Y, ok. La próxima palabra es alcalde. Ya me he quejado de esto. Pero tengo muchos problemas de sonido en mi casa. Alcalde. Y a veces depende de la hora del día. Pero a veces mi closet es el único lugar donde puedo grabar sin poder escuchar el ruido de la carretera que está cercana. Me molesta muchísimo. Se lo puede oír en otros videos que tengo y nadie ha dicho nada. Alcalde, aquí está. La próxima palabra es pollería. Nadie ha dicho nada, pero yo no lo soporto. Porque el sonido del video es como el chiste. Y ya no lo soporto. No lo soporto. La próxima palabra es brindis. Este libro me parece un poco raro. No sé si has visto mis otros videos haciendo sopa de letras de este libro. Pero siempre hay una historia, un cuento, así arriba. Y al principio pensé que las palabras iban a tener que ver con la descripción o con el título de la página. Pero muchas veces no, a veces no hay ninguna palabra que tiene que ver con el título. Pero a veces sí hay una como brindis en esta página. Es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Aquí está brindis diagonal. La próxima palabra es caer. Me gusta este color de verde, pero tal vez... Necesito que sea más oscuro caer aquí. Y la próxima palabra es civilizar. Voy a empezar arriba. Civilizar. Civilizar aquí. Perfecto. La siguiente palabra es corriente. Ah, mira. Director. Director. La encontré por accidente. Pero bueno, corriente. ¿Qué? Lo que voy a hacer es... Y aquí veo referentes. Es otra palabra en la lista. Fáciles. Ok, corriente. Corriente. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Corrientes? ¿Dónde está? C-O-A Tengo que empezar de nuevo C-O-T C-O-T-C-O-R Aquí, corriente La próxima palabra es desarmado 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 Ok D-E-N Sí C-O-T-C-O-R Desarmado Desarmado Aquí Al revés Desarmado Ya encontré director Por accidente Y la primera palabra No, la siguiente palabra Es disputa Besando arriba Te hice 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 D-I-E D-I-S aquí Es diagonal La próxima palabra es larga Especulación Especulación Nunca he escuchado esa palabra Pero me imagino que Significa Speculación Es una palabra de inglés Speculación Es muy parecida Especulación Yo conozco a alguien Que realmente cree que Por palabras así como Especulación y Speculación Solo por estudiar Esas palabras un poco Se puede aprender El español o el inglés Aquí está Especulación Y Yo no creo Que tiene razón Establecidos Es cierto que hay muchas palabras parecidas En esa manera Establecidos Pero no es la mayoría De las lenguas No es la mayoría de lo que Se tiene que aprender Establecidos Es una parte pequeña De lo que se tiene que aprender Establecidos Establecidos Bueno ya hemos hecho Más que la mitad Dos líneas de cuatro Y una palabra más Entonces la próxima palabra es Extranjeros No creo que hay mucha X Entonces Puedo buscar X En vez de E Extranjeros Ex Extranjeros Aquí La próxima palabra es Y-Q-E-R Con H Y-Q-E-R H H Y-Q-E-R H Y-Q-E-R H Y-Q-E-R ¿Dónde está? Aquí Aquí La veo Y-Q-E-R Ahora tenemos, impulsar Impulsar Y el men Impulsar La próxima palabra es insolito Insolito ¿Dónde estará? Insolito Aquí La próxima palabra es mentalidad Ah, ya la veo Empecé aquí, en la esquina Y la vi Mentalidad Y ya estoy buscando Peral Peral P-E-R P-E-T P-E-R 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 A-P-E-F Peral ¿Dónde está? P-E-A-P-E-R Ode aquí La próxima palabra es P-O-I-T-O P-O-I-T-O Hay mucha gele aquí Pero no lo es Un pollito Aquí ya la veo Está al lado de insulito Tenemos uno, dos, tres, cuatro más La siguiente palabra es Presuntamente Otra palabra larga Voy a empezar arriba Presuntamente 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 No la encontré Voy a empezar de nuevo Desde abajo Ah, aquí Presuntamente Tres más La próxima palabra es Suma S-U-S Suma S-U-M No puede ser muy difícil Pues sí, porque las palabras más cortas Son las más difíciles que encontrar, ¿no? No puede ser muy difíciles, ¿no? Pero digamos que estoy muy contento No puede ser muy delicioso No puede ser muy difíciles No la encontré Siento que encuentro las palabras más lento Cuando ya he encontrado muchas Porque hay tantas marcas en la página Ya he dicho esto Es cierto cada vez Suma 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 Bueno Tenemos dos más La próxima palabra es Suscrito A mí me gusta La palabra suscrito S-U-S-P S-U-S-R-I-T-O 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 Una más La última palabra es Suscente Ya vi S-U-S-P No Alrededor de aquí Acabo de verlo S-U-S-P S-U-S-R-I-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T